¿Por qué me tenés nunca hablando? Muy bien. Muy bien. En el sexto le metí con un número de autonomios por su hueste del sur. Primera de esa madre me dice que me dé la primera de ellas, una de ellas y una de ellas. Esta enemía o este... Elis. 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 Mira cómo es el pecador, Sarina. Mira cómo es el pecador. Ensina del pecador a Sarina, por favor. Aquí tenemos a los pelados con sueños. Son las 2 de la mañana apenas, ya están moribundos. Mentiroso, mentiroso. ¿Tú tienes sueño? No. ¿Tú tienes sueño, Sarina? Brian, ¿tienes sueño? No. De Chani. Sí. Sara, ¿tienes sueño? Quiero conectarme. Enchúfate, pues. ¿Tú tienes cuidado y te toma corriente? Quiero conectarme. Ahora esta de aquí. Vamos a ver. El único que está dormido aquí es... este hombre que está aquí. ¡Luis! ¡Puérate! ¡Puérate, Luis! ¡Puérate! Pregúntale. Pregúntale, pregúntale. ¡Pregúntale! ¡Puérate! Tengo que dormir. Está dormido antes, pero ya no. Tiene epileptia este. Eso es síntoma del sueño. Tiene más... Está dormida esta. ¡Ey! ¡Ey! ¡Sofonata! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡No me quitó el libro! ¿Cómo me que se llame? ¡Sofonía! Mira el repudio de todo el perro. ¡Ey, es mi cunaca! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sofonía! ¡Ya, lee! ¡Tenme la zoa! ¡Sofonía! Yo no sé que me pierdo, maestro. Me jodí a dedo, te acallé a mano aquí, ya, yo no he jugado nada. Ya, 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 está aquí.